Oigan, pues que creen que venimos con un nuevo video chismo cero y es que venimos con información fuerte, información muy muy fuerte y es que como ustedes ya vieron en el título del video, ustedes recordarán que hace algunos días uno de los hermanos de Pantoja, de Juan de Dios Pantoja, para ser más específicos, César, subió un video dando una explicación de por qué se le vio a él con esta chica en el antro en Tijuana perreando durísimo y pues ahí dijo una serie de cosas, que se sentía liberado, que ya no estaba siendo manipulado, etc. Yo la verdad he de decirles que dije, no sé, esto me suena un poco raro porque el video sentí que era muy al estilo de Juan de Dios Pantoja, la verdad, pero hay una noticia o hay cierta información que hasta el momento no tenemos pruebas, ahorita se los voy a comentar, pero al parecer hay testigos, sí hay testigos y yo creo que sí hay pruebas, pero tal vez el hermano de Juan de Dios no quiere tal vez hablar mucho del tema. Bueno, este, él no dijo una información, que si ustedes van y se lo preguntan, a lo mejor les diga que no, pero hay testigos de que puede que él esté mintiendo, porque pues, está súper manipulado por ella. O sea, él sufre una historia física por parte de esta morra y una historia física grave, o sea, la morra le pega, la morra lo golpea, lo golpea y bien feo. Y ok, ya, 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 ya les di mucho bla, bla, bla y no les estoy platicando nada, ¿verdad? Así que vámonos con este tema. Se dice, se cuenta, se rumora que posiblemente César, el hermano de Juan de Dios Pantoja, sí sufría violencia de parte de su novia y mamá de su hijo, Karol Castro. Resulta que Holly Milk, mejor conocido en estos bajos mundos chismosero, como el rey tocino, hizo un en vivo donde contaba que por allá del año 2022, por el mes de junio, Rod Contreras hizo una fiesta, una fiesta en Guadalajara. A esta fiesta, obviamente, asistieron muchos influencers y le hicieron llegar videos. Hay una personita que estaba en esta fiesta que se hospedó en el mismo hotel donde estaban César y Karol. Obviamente, pues ellos asistieron a esta fiesta de Rod Contreras. Y como les digo, hay una persona con seguidores que le mandó ciertos videos al rey tocino. Esta personita, el rey tocino, no da nombres, dice que pues necesita que estos videos sean difundidos, que se esté platicando de toda esta situación. Al momento de que Holly Milk abre los videos, dice que se escucha como Karol le está dando desablazos, por decirlo de una manera no tan fuerte, por aquí situaciones de las redes sociales. Pues le estaba a César en su habitación. Karol encerró a este güey en la habitación y no quiere abrir y se lo está... Entonces, a mí me mandó, pues yo estaba de entre desvelado, así pues ya era tarde, ya eran como las dos. Me mandó videos instantáneos en Instagram. Este... Y se escuchaban. O sea, neta que le estaban... O sea, incluso los que estaban afuera del cuarto, le estaban pegando la puerta para que se abriera la puerta. Porque, o sea, no quería abrir, estaba prácticamente con seguro por dentro. Otra de las cosas que dice el rey tocino es de que posiblemente si esto se lo preguntan a César, pues él lo niegue. Porque de cierta forma está tal vez manipulado por Karol. Entonces posiblemente vaya a negar estos hechos. Las personitas que se encontraban fuera de la habitación dijeron que iban a llamar a las autoridades. Y es así de esta forma que abren la puerta y ya sale César y Karol de esta habitación. Ahora, ustedes se estarán preguntando, bueno, pues ya no, ahí pasó esto, ya no. Dice que lo siguió golpeando a César en el elevador y en otro sitio. Mencionó otro sitio donde esto, creo que al subir en una camioneta o algo así, esta discusión entre ellos dos y que Karol le daba desablazos a César continuaba. O sea, el vato ya estaba todo hinchado, o sea, le pegó en la cara y así muchas veces. Entonces se calmaron y estos influencers pues se lo llevaron a él. La morra venía atrás y dice, morra, pues tranquilízate que todo esto. Entonces, me mandó más videos en el elevador. También se lo estaba p***o, o sea, todavía que se lo p***o en el elevador también se lo p***o. Este, no le bastó, o sea, no le bastó. El vato supuestamente no le estaba pegando, eso es lo que dijeron. Bueno, lo que dijo él y lo que yo mire en los videos. Después salen del elevador y se hace un desmadre en el estacionamiento. La morra se mete, ahorita les digo sobre ese tema, la morra se mete a la camioneta y en la camioneta, o sea, se lo s***o, bien cabrón le estaba pegando en la cabeza. Este, a Mayrani, neta que lo que te estoy contando es real. Toda esta información, pues obviamente se le hicieron llegar a Holy Milk, que Holy Milk y el rey Tocino es la misma persona, porque creo que a lo largo de este video se lo he cambiado dos que tres veces, pero estamos hablando de la misma persona. Ahora, él dice, abrió estos videos, pero se lo mandaron de esta forma que solamente lo puedes abrir una vez y ya después no lo puedes volver a abrir. Entonces, pidió que se los volvieran a mandar, pero de una forma en que él ya pudiera descargarlos, pues sí, para publicarlos. Pero resulta que ya no se los vuelven a mandar y que César pidió que no llamaran a las autoridades y que no quería que se difundiera esta información porque a Karol se le habían pasado las copas y que por eso se encontraba de esta forma, por eso se encontraba agresiva, por eso le estaba dando desablazos. O sea, mi novia está borracha y se la van a llevar, o sea, como justificándola todavía. Y pues bueno, es de esta forma que el rey tocino, Holly Milk, pues se queda callado, no dice absolutamente nada, los videos no se lo vuelven a mandar. Él no comenta nada porque bueno, él sabe la información, pero finalmente ya las pruebas pues no las tiene porque les digo, estos videos solamente los pudo ver una sola vez y no los pudo volver a abrir. Dijo, bueno, que me los vuelven a mandar, no se los mandaron, entonces hasta ahí se queda el tema. La cuestión es que él dice que a la hora de estar viendo los videos se da cuenta que hay varios influencers que él conoce. Entre ellos se encuentra Diana Estrada. Recordemos que Diana es amiga o era amiga porque antes, no sé si todavía sean, supongo que todavía son amigos. Anteriormente ella había salido en videos de Pantoja y pues Holly Milk, el rey tocino, le escribe y le dice, ¿sabes qué? Me hicieron llegar estos videos, ya los vi, que me están diciendo que pasó esto y esto, pues tú confírmame. Y pues ella le dice que sí, que sí pasó eso. Y de hecho, cuando estaba haciendo este en vivo, el rey tocino, Diana estaba en el chat y le pidió que se metiera a la transmisión, que se pudiera unir para que ella, pues ahora sí que dijera que era verdad, que esto había pasado, pero Diana no lo quiso hacer. Obviamente, pues a ti, porque es la única con la que yo tengo una amistad directamente, porque los de mi familia son tus amiguitos, pero yo tengo una amistad contigo. Ay, la Diana no se quiere meter, pero bueno, ya dijo que sí. Ya dijo que sí, la Diana, bien quemada. Yo no justifico, obviamente. Y es aquí donde el rey tocino dice, quiero que quede bien claro, ella no me vino a contar, yo la vi en los videos, por eso yo le escribí, y le pedí que me confirmara esta información. Pero les digo, ella no quiso, como que no quiso que se fuera a hacer una polémica por esto, entonces ella solamente confirmó, pero no quiso unirse al en vivo, ni nada de esto. Entonces, esto que dijo César de que se sentía liberado, como les decía en un principio, al parecer se refiere por esta situación, tal vez existan más situaciones de estas, que solamente ellos dos saben que sucedieron, posiblemente pruebas sí existan, pruebas de esta situación también sí existen, por ahí las personas que estuvieron grabando, pues las han de tener. Y yo creo, yo creo que a esto se refería Juan de Dios Pantoja en esta publicación que hizo vía Instagram, donde dijo que él ya había visto las pruebas y que le creía a César. Y bueno, pues hasta aquí llega la información del video del día de hoy. Yo les digo que me quedé impresionada, la verdad es que esto no me lo esperaba. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede con este tema, si se queda hasta ahí, si sale más información o no. Ahora sí, como les digo, pues hasta aquí llegamos en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Recuerden que mi nombre es Georgia en un siguiente video. Adiós. Ay, ya no supe qué hice. Adiós.